Ricardo Granados continúa su camino hacia la alcaldía del municipio de Nobsa. Junto con su equipo de trabajo, Granados ha sabido llevar una candidatura activa y progresiva, dando a conocer cada una de las propuestas hasta los lugares más alejados del municipio. El candidato, respaldado por los partidos Cambio Radical y Alianza Social Independiente, ha tenido una gran acogida por el pueblo nobsano, y en la recta final de cara a las elecciones del próximo 27 de octubre, Granados se consolida como uno de los más opcionados. El pulso por la alcaldía de la capital industrial y artesanal de Colombia continúa y en pocos días se conocerá el rumbo político que tomará este municipio.